Continuamos con el seminario Joseph Beuys, seminario que estamos dictando aquí desde Fundación La Bomba de Miel. En este caso, seminario que gira alrededor de la figura, el obrar y todo lo que fue la vida y el arte de Joseph Beuys. Nuestro primer artista desarrollado aquí en seminarios que vamos a estar desarrollando. Próximamente, por ejemplo, el de Andy Warhol o luego el de y acerca de Marcel Duchamp. Estos seminarios de y acerca de estos artistas están siendo desarrollados en torno a los materiales bibliográficos que existen en nuestra biblioteca. Colección de libros Biblioteca Fabio di Camosi que dentro de la Fundación La Bomba de Miel conservamos, protegemos, resguardamos y en este caso estamos difundiendo. Estamos haciendo entonces, en este momento, dentro de este seminario, seminario de Joseph Beuys, estamos haciendo una revisión del libro Joseph Beuys, ensayos y entrevistas. Una edición compilatoria con introducción de Bernd Kluser, en una traducción de Miguel Salmerón, publicado por la editorial Síntesis en Madrid en el año 2007. Estamos utilizando este libro para nuestra tercera parte, para la tercera parte de este seminario. Este seminario que venimos compartiendo en torno, y que hemos compartido en torno específicamente a dos materiales concretos. El primero, un material, la primera parte del seminario la hemos desarrollado, analizando, pensando y de alguna manera también ampliando, expandiendo la biografía, una biografía acerca de Beuys aparecida inmediatamente luego de su muerte. Y, a partir de ello, hemos estudiado una visión crítica en la segunda parte de este seminario. Hemos revisado una visión crítica a partir de un libro que ya revisa a Beuys de una manera más sistemática, dentro de lo que podemos entender el sistema de la crítica de arte. La biografía aparecida inmediatamente luego de la muerte de Beuys y este libro crítico aparecido apenas dos años antes de la muerte de Beuys. Ambos libros trabajados y también de muchas maneras permitidos expresamente por Beuys, para hablar de él, de su arte, de su vida, o del arte que produjo en su vida, ¿no? En términos que, bueno, Beuys consideraba los correctos y consideraba que eran los que a él le interesaba, quedaran planteados a posteridad, ¿no? Sin, no obstante, saber que estaba tan cerca su muerte, pero ya viendo que era tiempo de ir dándole forma a ese obrar tan complejo, tan abierto, tan expandido, que fue el obrar de Beuys durante toda su vida. Estos dos materiales que hemos leído, estos dos primeros materiales, han sido analizados por mí en torno a investigaciones colectivas que hemos ido realizando aquí en la Bomba de Miel y que hemos ido, bueno, detectando de muchas maneras en torno a distintos intereses, que son intereses personales, que son intereses de nuestro hacer y en torno a lo que también implica comenzar con este seminario en estas revisiones que vamos a hacer de la Biblioteca Fabio de Camosi aquí en Fundación La Bomba de Miel. Es decir, hemos hecho una lectura y hemos hecho un análisis en torno a nuestras intenciones y específicamente a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Hemos ido especulando de acuerdo a nuestras necesidades. Cada autor siempre especula de acuerdo a sus necesidades y Beuys era muy consciente de ello, por lo tanto se planteaba y nos proponía, nos propuso desde el primer momento y se lo propuso primeramente, por supuesto él, ser un dato que nos sirviera para poder especular y para poder trabajar nuestras necesidades en torno a lo que fuera posible en traerlo a Beuys a nuestras investigaciones o, en este caso, a nuestro seminario, etc. Beuys sabía que en torno a las investigaciones en arte, del carácter que sea, tanto sistemáticas o en torno a problemáticas filosóficas o sociológicas, etc. Siempre todo texto es una especulación de acuerdo a una intención y a una búsqueda de logros muy personales, muy relativos a unas necesidades personales de quien investiga, de quien escribe, de quien imparte, por ejemplo, en este caso, un seminario, etc. Como Beuys sabía eso siempre y sabía y gustaba de eso, le interesaba eso, trabajaba así, tanto para con lo que él utilizaba de datos biográficos, de otros artistas o de distintos tipos de movimientos en arte, etc., obras y demás, Beuys siempre utilizaba todo como dato y lo utilizaba a su gusto y piacere en torno a especular con lo que necesitaba y negociaba esos datos de acuerdo a lo que estaba buscando y a lo que estaba intentando corroborar, aseverar, comprobar o incluso muchas veces convencer. A partir de lo que Beuys decía, quería convencernos de algunas cuestiones que eran las cuestiones que él planteaba en su doctrina y para ello utilizaba distintos datos de la historia del arte, de la historia de las obras de arte, de la historia de las muestras, exposiciones de arte, de la historia de los artistas, de las biografías de los artistas, etc., lo usaba a su gusto y gana para poder llevar adelante esta doctrina. Siempre con mucho respeto, siempre con mucha calidad y siempre, sobre todo, con mucho conocimiento. Es notable que de Beuys, las personas que le conocieron, las personas que trabajaron con él, tanto artistas, agentes del arte, investigadores, teóricos y demás, siempre hablan de su enorme seriedad para este uso de los datos históricos, biográficos, etc., que Beuys hacía en torno a lo que iba necesitando e iba investigando. Beuys quiere que hagamos lo mismo, quiere que hagamos lo mismo, y que a partir de eso nos reforcemos en nuestras hipótesis y lleguemos a nuestras conclusiones e incluso podamos plantear alguna tesis a partir de tomarlo a él como dato, tomar su obra, su vida, su obrar, sus formulaciones como artista, sus problemáticas tratadas y demás, como datos, como datos que podamos usar a nuestro antojo y de acuerdo a nuestra conveniencia. La primera y segunda parte de este seminario han sido, entonces han sido dadas, hemos estado trabajando de ese modo, ¿no? A partir de distintas conveniencias. La conveniencia de los autores, de los dos textos en los que hicimos eje, y la conveniencia de este seminario en sí mismo, de la Fundación La Bomba de Miel, y seguramente, y sin dudas, también de mi propia conveniencia. Lo que estamos tratando ahora, en esta tercera parte, es de escuchar la voz de Beuys sin hacer interpretaciones, sin interpretarla, sin ampliar, sin expandir, sin explicar, sin tratar, etcétera, lo que está diciendo, lo que está manifestándonos, lo que nos está proponiendo, para poder cotejar todo eso que hemos estado trabajando en la primera y segunda parte, de una manera que nos permita sacar a ustedes sus propias conclusiones, para que les permita a ustedes utilizar la obra, la vida, el obrar, las formulaciones y demás de Beuys, acerca de Beuys y respecto a Beuys, de la manera en que mejor les convenga. Para eso, entonces, estamos leyendo esta compilación de ensayos y entrevistas que hace Bernd Kluzer, estamos leyendo lo menos explicada, expandida, comentada, etcétera, posible. Estamos ahora ya en el texto número 5, dentro de una serie de ensayos y entrevistas, que aparecen aquí compilados por Bernd Kluzer, en este caso, un texto que lleva por título Observaciones acerca de unos pocos objetos y una performance. Esto se trata de un texto que son fragmentos de conversaciones entre Caroline Tisdall y Joseph Beuys, ocurridos entre 1974 y 1978. Vamos entonces a leer este texto, tal como les comentaba, sin interrupciones, lo vamos a leer sin comentar más nada que esto que ya hice como introducción a este audio. Y, bueno, a partir de eso seguiremos ya en el próximo audio con el próximo texto. Dice entonces, este texto, vuelvo a leer el título, Observaciones acerca de unos pocos objetos y una performance, fragmentos de conversaciones entre Caroline Tisdall y Joseph Beuys, 1974-1978. El título codifica el Sonnenaufgang, que significa amanecer. El título codifica el amanecer y el atardecer también. Por aquel entonces estaba trabajando en una teoría de la escultura y esta teoría se encuentra encarnada en la escultura. La teoría está basada en el paso del material caótico a la forma ordenada a través de la acción escultórica. Aparece aquí una lista, dejaré esta imagen, luego de otra imagen, primera, que aparece de una obra de Beuys, que aparece apenas empieza este texto. Dejaré aquí una imagen de una serie de palabras ordenadas de un modo particular, lo leeré ahora como está para la lectura, digamos, la lectura en voz alta, en este caso lo que estamos haciendo, pero luego ustedes vean cómo está esto determinado. Esto dice, caos, orden, indeterminado, determinado, orgánico, cristalino, cálido, frío, expansión, contracción. Donde orgánico, cristalino, tiene en medio movimiento. Vuelvo a leer entonces completo. Caos, orden, indeterminado, determinado, orgánico, movimiento, cristalino, cálido, frío, expansión, contracción. Continúa diciendo el texto. Estas cosas están indicadas de un modo ingenuo en el título. Se refiere a la obra que tenemos, en este caso, aquí expuesta en primera medida y que es con la que abre este texto. La obra se llama SA-FG-SA-UG entre corchetes SA-FG-SA-UG Esta es una obra de 1953-1958, o sea, hecha entre esos años y es un bronce en marco de hierro que está en el Museo de Land, de Land, perdón, de Gese, en Darmstadt. Esta fotografía aquí, el crédito es para Fritz Herdinger. Herdinger, Herdinger, perdón, bueno, perdón. Es difícil. Bien, continúo entonces, ¿no? Está hablando de esto y voy a volver a releer entonces aquí lo que está diciendo, ¿no? Cómo empieza esta conversación, estas observaciones, ¿no? Que va a estar haciendo junto con Karolin Tistal, Joseph Beuys, entre el año 74 y el año 78. Vuelvo entonces a leer. Después de haberles comentado de esta obra. Dice, el título codifica el amanecer y el atardecer. Es decir, el título de esta obra codifica el amanecer y el atardecer. Por aquel entonces, ¿no? Años 1953 al año 58, estaba trabajando en una teoría, dice Beuys, de la escultura. La teoría está basada en el paso del material caótico a la forma ordenada a través de la acción escultórica. Caos, orden, indeterminado determinado, orgánico, movimiento cristalino, cálido frío, expansión, contracción. Estas cosas están indicadas de un modo ingenuo en el título de la obra. Realmente se trata del mismo elemento repetido en dos diferentes estados de contracción y expansión, principios esenciales de la escultura. A mano derecha de la obra, en la parte derecha, se muestra una forma en expansión hasta asemejarse a algo cálido como una hogaza grande y redonda. De allí surgen signos de vida como las pequeñas manos de la parte inferior. Pero en este lado de la escultura también se encuentra lo opuesto. El elemento frío presente en este calor en la dura forma cristalina que a menudo alude a la contradicción. El lado izquierdo de la obra es más radical, pues va mucho más allá de la contradicción, oponiendo la cristalización fría a la cálida masa de la derecha. El mango que penetra en la forma cristalina representa un núcleo de la contradicción y produce otra contradicción, la de la fría cristalización opuesta y a la duradera y cálida contracción. La contracción no ha de ser confundida con el encogimiento, cuidado, se trata de un proceso más rígido. Estas figuras no están basadas directamente en la forma natural, pero tampoco son abstractas. Representan procesos escultóricos. La apariencia externa de cada objeto que hago es el equivalente a algún aspecto de la vida humana íntima. Esta caja va a hablar de otra obra que ya va a mostrar luego y que vamos a poner aquí. También voy a dejar la imagen. Dejo la imagen de ambas obras y de todo lo que vaya apareciendo en este capítulo, en esta conversación con Caroline Tistal. Lo voy a dejar entonces en imágenes después de este audio para que ustedes puedan ver y puedan escuchar nuevamente y analizar lo que voy a estar diciendo en relación específicamente a cada una de estas obras, a cada uno de estos objetos. Dice entonces, la apariencia externa de cada objeto, vuelvo a leer, que hago es equivalente a algún aspecto de la vida humana íntima. Esta caja procede de mi periodo de crisis en Dusseldorf Hertz y expresa mi condición interior. Mis sentimientos tenían por entonces aquel especial tipo de oscuridad. Eran casi negros, como esta mezcla de goma y alquitrano. Se trata de un equivalente al estado patológico antes mencionado y expresa la necesidad de crear espacio en la mente, un espacio del que todas las perturbaciones desaparecerían, un espacio vacío y aislado. En este espacio vacío pueden tener lugar las investigaciones y de esta concentración pueden emerger nuevas experiencias. Este es un requisito previo en todo experimento de teoría de la escultura. Dos puntos. El principio del aislante. Y aquí entonces aparece la imagen de este objeto que se lleva por nombre caja engomada. Es del año 1957 y es madera de pino. Dice el detalle, madera de pino recubierta con goma y brea. Esto está en el Museo de Land de Gese en Darmstadt. Y esto es una fotografía que... Bueno, el crédito es del Museum Eindhoven. Continúa diciendo el texto. Continúa diciendo Boyce. La naturaleza de los materiales usados aquí significa que este aislamiento tiene una cualidad elástica que suaviza la forma rígida de la caja, la cual no tiene nada que ver con el minimalismo. Además, es muy significativo que la caja esté abierta, lo cual sugiere que mientras que todo lo demás en el entorno actúa como una distracción, la energía dirigida hacia un nivel superior o procedente de ese nivel superior aumenta la concentración. La mezcla del asfalto y la goma actúa también como un aislador o un aislante del sonido. El asfalto aísla la energía eléctrica mientras que la goma resiste al viento. Asfalto, brea o alquitrán, ¿no? Podemos entender que está hablando, si bien no son sinónimos, está hablando, el traductor está haciendo uso, ¿no?, de esa posibilidad. Continúa diciendo Boyce. Con el tiempo, el objeto ha perdido la elasticidad, ¿no?, esta caja, y la superficie se ha endurecido, aunque originalmente se podía dejar la huella de las manos sobre esta, ¿no? O sea, esa brea, ese alquitrán, ese asfalto estaba hablando, ¿no? Y uno al tocarlo podía dejar la huella de sus manos. Las personas, continúa diciendo Boyce, siempre hacen su propia asociación con este objeto. Por ejemplo, muchos piensan en una celda de una prisión de paredes blandas, aunque esta no fue nunca mi intención. Mientras que una celda puede ser vista como un tipo de aislador, estas asociaciones son demasiado específicas. Por otro lado, puede, sin duda, hacerse la referencia a extremos de aislamiento, como ocurre en las prácticas penitenciarias de hoy en día. Infligir este aislamiento como castigo es un ejemplo de patología autoritaria. Pero si un individuo tiene la fuerza interior para sobrevivir al mismo, esto puede llevar a nuevos grados de conciencia, como ocurre con el dolor. A continuación aparece aquí, foto, una imagen, ¿no?, de la obra Silla Gracienta del año 1963 y dice el detalle que se trata de una silla de madera con grasa que está en el Museo de Land de Gese en Darmstadt. La fotografía, en este caso, el crédito es para Eva Boyce. Continúa diciendo Joseph Boyce. Mi intención inicial al usar grasa fue estimular la discusión. La flexibilidad del material me apelaba particularmente por su reacción a los cambios de temperatura. Esta flexibilidad es psicológicamente efectiva. Las personas sienten instintivamente que está relacionada con los procesos y sentimientos interiores. La discusión que quería promover tenía que ver con el potencial de la escultura y la cultura, que significan, en este caso no como pregunta, o sea, ¿qué significan? ¿Qué lengua manejan? ¿Con qué producción humana y con qué creatividad están asociadas? Por eso, dice Boyce, adopté una posición extrema en la escultura y utilicé un material que es muy básico en la vida y que no se asocia con el arte. Por aquella época, aunque no la expuse, los estudiantes y los artistas que vieron esta pieza tuvieron curiosas reacciones que confirmaron mis intuiciones acerca del efecto de situar grasa en una esquina. La gente se rió, se irritó o quiso destruirla. La grasa de la silla grasienta no es geométrica como en las esquinas grasientas, pero mantiene algo de su carácter caótico. Los extremos de las cuñas pueden verse como una sección transversal de la naturaleza de la grasa. La coloqué sobre una silla para enfatizar esto, pues la silla representa una faceta de la anatomía humana, el área de los cálidos procesos digestivos y excretores, los órganos sexuales y el interesante cambio químico relacionado con el poder de la voluntad. En alemán se produce un equívoco lingüístico, pues Stuhl, o sea, silla, es el modo educado de decir inodoro o váter, y esto también es un material mineralizado con carácter caótico en la textura de la sección transversal de la grasa. La presencia de la silla no tiene nada que ver con los really made de Duchamp, o su combinación de un inodoro con una rueda de bicicleta, aunque en un principio compartieran su impacto inicial como objetos humorísticos. Ahora, 15 años después, puedo decir que sin esta silla grasienta y sin mis esquinas grasientas, como vehículos, ninguna de mis actividades habría tenido realmente efecto. Comencé un proceso casi químico con personas que habría sido imposible si solo hubiera hablado teóricamente sin que estas obras existieran. La nieve tiene casi efecto de fieltro. Al igual que el fieltro, absorbe la atmósfera, pero no se puede comer después de varios días expuesta, debido al veneno que ha acumulado. Se trata del aislante que preserva el calor en los iglús de los esquimales, al igual que los nómadas mongoles usan juts de fieltro. Juts de fieltro. Se trata también de un aislador del sonido y de un gran inductor de silencio. Aquí va a mostrar una obra que es de lo que está hablando. Se ve una imagen, ¿no? A continuación, que lleva como epígrafe un texto que dice La manada y explica que se trata de una furgoneta Volkswagen con 20 trineos, portando cada uno de ellos fieltro, grasa y una luz de flash. Esto nos dice que se encuentra en el Museo Nueva Galería de Kassel y esta fotografía, ¿no? Tiene crédito del Museo Nueva Galería de Kassel. Continúa diciendo Boyce, explicando, ¿no? Comentándonos este objeto. Este es un objeto de emergencia. Dos puntos. Una invasión de la manada. En un estado de emergencia, la furgoneta Volkswagen es de uso limitado y han de utilizarse medios más directos y primitivos para asegurar la supervivencia. El tipo más directo de movimiento es el deslizarse de las cuchillas de hierro de los trineos mostrado otras veces por la figura de un patinador o sugerido por suelas de hierro colocadas en mis pies en la obra Eurasia. Esta relación entre los pies y la tierra se lleva a cabo en muchas esculturas que se despliegan sobre la tierra. Cada uno de los trineos, en este caso, lleva a su propio equipo de supervivencia. Dos puntos. La luz de flash representa el sentido de la orientación, el fieltro es para la protección y la grasa es comida. De un modo puramente formal, esta, al igual que vacío masa, es una escultura llena, poco común en el arte y muy frecuente en la vida. Vacío masa es el nombre de otra escultura. A continuación, en el libro aparece también una imagen que lleva por epígrafe el texto que dice Coyote, dos puntos, me gusta América y yo gusto a América. Entre paréntesis, ¿no? Dice Coyote, dos puntos, I like América and American likes me. Y esto nos comenta aquí el autor en la edición que es una performance de una semana de duración en mayo de 1974 en la galería René Bloch de Nueva York. Y la fotografía en este caso es, tiene crédito, de Carolyn Tistal. Nos dice Boyce al respecto. Nunca habría hecho esto con un coyote en Europa. Pero en América hay otros animales que podrían conjurar un aspecto completamente diferente de este mundo. El águila, por ejemplo, los poderes abstractos de la cabeza y del intelecto. El oeste, todos estos son poderes que el indio quiere representar con los atavíos, perdón, con los atavíos que se pone en la cabeza. Creo que tomé contacto con la constelación de energía del punto traumático de Estados Unidos. Dos puntos. El trauma americano con el indio, con el hombre rojo. Se podría decir que había que hacer una reparación al coyote y que sólo así podría ser superado ese trauma de Estados Unidos. Era muy importante el modo en que se tenía que producir el encuentro. Yo quería aislarme, aislarme a mí mismo, no ver nada más de América que solamente al coyote. En primer lugar, el fieltro en el que me metí me servía para ello. Luego, la paja del coyote. Estos elementos, todos, fueron rápidamente intercambiados entre nosotros. Dos puntos. Él yacía en mi área y yo en la suya. Él usaba el fieltro y yo usaba la paja. Eso era lo que yo esperaba. Tenía un concepto de cómo se podría comportar un coyote. Podría haber sido, no obstante, de todas maneras, muy diferente. Pero todo fue muy bien. Resultó como lo pensé. Parecía que había adquirido el foco espiritual correcto. Me puse realmente en contacto con él, con el coyote, con ese animal. Mi primera intención en esta obra, en esta acción, en esta performance, fue reunir y retener los poderes del oeste y después aparecer como un ser representante del área del alma del grupo. Quise mostrar el coyote un poder paralelo, pero también quería recordarle que era un ser humano al que estaba, el que estaba hablando con él. Que yo era un ser humano el que estaba hablando con él y esa es la razón por la que mi conducta varió. A veces yo mantenía una figura hierática, la de un pastor, pero luego, cuando salía del fieltro, cuando salía de mi envoltura de fieltro, me convertía, por ejemplo, en un hombre corriente, un ser humano cualquiera. Luego, utilicé el sombrero. Vino el sombrero con forma de tulipán inclinado a servirme en esta performance, ¿no? Un sombrero que casi había perdido su forma como ocurre en el circo. Lo que quería imponer era con esto un ritmo oscilante. En primer lugar, para recordarle al coyote lo que se podría denominar la genialidad de su especie en particular. y después, demostrar que también tiene posibilidades de alcanzar la libertad y la necesidad que tenemos de él para que coopere de un modo importante en la producción de libertad. ¿Por qué trabajo con animales para expresar poderes invisibles? Uno puede aclarar esas energías si se penetra en un reino que la gente ha olvidado y donde sobrevienen grandes poderes con la forma de grandes personalidades. Y cuando yo trato de hablar con las existencias espirituales de esta totalidad de animales, se plantea la cuestión de si uno es realmente capaz de hablar con estos seres más elevados, con estas deidades y espíritus elementales. El espíritu del coyote es tan poderoso que el ser humano no puede entender lo que es y lo que puede llegar a ser en el futuro por la humanidad. El triángulo se dispuso como un impulso de la conciencia dirigido al coyote. El triángulo se refiere al instrumento el triángulo. Instrumento musical. Entonces, vuelvo a leer. El triángulo se dispuso como un impulso de la conciencia dirigido al coyote dentro de esta acción que ayudaba a restaurar sus movimientos armónicos. El confuso bramido de la turbina tenía que ver con la idea de una energía indeterminada. Podía ser visto como algo directamente relacionado con el uso de grasa en mi escultura y en mis acciones. El punto en el que la grasa aparece en unas condiciones caóticas. Sin embargo, el triángulo tiene también la forma contenida del plano frontal de la esquina grasienta en mi escultura. Dos puntos. Se trata de un triángulo equilátero en el que la forma indeterminada de la grasa está completamente integrada con la forma determinada y matemática de la esquina. En la medida en que el caos o la energía indeterminada y la forma cristalina son polaridades extremos, el proceso de modelado de en medio se convierte en un momento de transformación movimiento. De acuerdo con la teoría de la escultura, una acción es una escultura diseccionada en dos momentos esenciales. El bramido de la turbina era el eco de una tecnología dominante. Dos puntos. Era energía sin aplicar. Esta es una energía que puede revolucionar toda la discusión sobre la energía en un sentido amplio y haciendo esto tendrá un efecto caótico y destructivo. La luz de flash era una imagen de la energía. En primer lugar estaba el almacenaje de toda esta energía y después su gradual extinción durante el día hasta que las baterías han de ser reemplazadas. Habían de ser reemplazadas. Reemplazadas. Y aquí se desarrollaba una curiosa corriente cruzada dice Boyce. El modelo de energía del coyote iba en una dirección diferente. Dos puntos. Era más vivo durante la noche cuando la antorcha y la luz del día se estaban extinguiendo. La luz era más débil y las sombras eran más prolongadas. Ahí el coyote era más vivo. No quise mostrar continúa diciendo Boyce no quise mostrar esto como un ingenio técnico. Era una fuente de luz un hogar o un corazón el fulgor de un sol que se pone o el destello de la energía de una estrella en aquella colina gris. Los guantes marrones representan mis manos y la libertad de movimiento que los hombres poseen que los seres humanos poseen gracias a sus manos. Tienen la libertad de hacer el más amplio abanico de cosas de utilizar cualquier tipo de artefactos e instrumentos. Ellos pueden esgrimir los seres humanos un martillo o servirse de un cuchillo para cortar por ejemplo. Pueden escribir o modelar formas. Las manos son universales ese es el significado de la mano humana. No necesitan especializarse y sus variadas capacidades proceden de su origen embrionario. no están restringidas a un solo uso como lo están las garras del águila o los asadones. Por eso lanzarle los guantes a Little John el nombre del coyote supuso darle mis manos para que jugara con ellas. La universalidad humana es un contraste total con el Wall Street Journal la pila de diarios que aparecían todos los días que iban juntándose perdón a diario ahí en el espacio de la acción. Vuelvo a leer la universalidad la universalidad humana es un contraste total con el Wall Street Journal ese es el definitivo rigor mortis que aflige al pensamiento sobre el capital aquí capital está todo con mayúsculas y dice entre paréntesis en el sentido de una tiranía ejercida por el dinero y el poder encarnado inequívocamente en un periodo en un periódico financiero vuelvo a leer esto la universalidad humana es un contraste total con el Wall Street Journal ese es el definitivo rigor mortis que aflige al pensamiento sobre el capital en el sentido de una tiranía ejercida por el dinero y el poder encarnado inequívocamente en un periódico financiero se trata de un síntoma de nuestra época se trata también de un aspecto de Estados Unidos pero es más que eso es la interpretación disminuida perdón disminuida y destructiva de lo que suponen el dinero y la economía una ficción inorgánica basada exclusivamente en la producción de bienes físicos esta fue el final de la secuencia pero como fue algo cíclico se podría decir que era al mismo tiempo el fin y el principio es la situación abierta a partir de la cual empieza a ponerse en marcha el ciclo siguiente todo está abierto otra vez y comienza el nuevo ciclo esos fueron los instrumentos para coyote y ahí acabó un ciclo si lo hubiera hecho aquí en Europa con un oso habría sido diferente lo podría hacer aquí lo podría hacer aquí con un oso bien hasta aquí entonces este texto que son recortes como bien nos dice el título esto que nos dice que son fragmentos de conversaciones entre Caroline Pistall y Joseph Beuys ocurridas entre 1974 y 1978 bien aquí no nos da el autor ningún otro dato de dónde o cómo o quién ha compilado ha obtenido ha compilado estos fragmentos verdad o sea no nos dice si es él o sea en este caso no perdón 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 si es él quien ha combinado no ha fragmentado estas conversaciones si ha tomado esos fragmentos y los ha editado de este modo para publicarlos de esta manera con las imágenes no nos indica nada por lo tanto vamos a dejarlo así no vamos a especular por ahora nada no vamos a decir nada más y vamos a continuar ya en el próximo audio con el texto número 6 que lleva por título discurso de Joseph Beuys con motivo de la recepción del grado de doctor honoris causa otorgado por el colegio de arte Nova Scotia en Halifax el 8 de mayo de 1976 2 y y 2 y y